El macho Julio es aquí. Aquí tendido a ti nos vamos en la center. Las haches blancas con la corona nitrata. ¡Diablo! Vamos a pedirle la cura y mira cómo está parqueado. Vamos a pedirle. Come montega donde está más cerca para guiarlo. Corillo, tarde por la noche, mi gente. Mire, vaya. Ah, quédate la caquera aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Chico, pero... Ahora cogele esta. El nitrata. No, 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 pero no coja miedo, no coja miedo. Nada más que no coja miedo. No, 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 no. Dale, dale. Toma, si hacen otra tarda, nunca se aneja ahí. Que cagaron esto y todo. ¡Uah! 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 ¡Pasó como tiene! ¿Quién? La gorra, no pere cuerda. No anda en la Ruta 5. ¿No hay por ello todo? ¿Ah? ¿No hay por ello todo? ¿Por qué? Porque guarda que aquel día... Al otro par se le mongó el cambio. Aquella que está allí, aquella negra que está allí de frente. Mira que le va a dar un led de un avión a... Cada vez que ustedes cojan esa, el trinta. Nada del trinta. Pero está bien, le gané. A esta, a esta. A la azul. A la azul. A la toma, el trinta. A la toma, el trinta. ¿Por qué le ganaron todavía? No, 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 no... ¡Ale, a la toma! ¡WOWO! ¡WOWO! ¡NACH! 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 ¡ANA! ¡NACH! 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 ¡Libertura! ¡Rai, Tru! ¡Yo, vamos allá! ¡Rai, Tru! Ahora para allá, clase longa ¡Holy shit! ¡Eso fue el primer, segundo... ...no incluso el tercer eso es en la botella ay dios mio si se quiere quedar con todo esto que tiene eso que tiene eso motor stack yo 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 Mira que él se cayó bien muy bien. Mira que él se cayó bien muy bien. Estamos bien, estamos bien. Otra vez viene, la cajerita sigue. Esto va para Youtube. Señoras y señores. Son como siete calcitos. ¿Dónde está? ¿Qué tiene ese motor, papá? Es muy malo. ¿Por qué es la última? Porque si nadie va a correr. Tiene botella. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos! 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 Él no iba tan rápido cuando después iba subiendo la cuesta.